Desde los tiempos de los faraones, los guepardos han causado admiración por su elegancia y valentía para cazar. Son los mamíferos más rápidos sobre la tierra. En una remota época, los guepardos se extendían hasta el suroeste de Asia, pero actualmente sus terrenos de caza están restringidos al sur y oriente de África. Y aún aquí, estos exquisitos gatos son vulnerables y su número se reduce constantemente. Pero en el juego de la supervivencia, algunos guepardos parecen tener una manifiesta ventaja sobre los demás. Guepardos. Astucia ganadora. El Parque Nacional Serengeti en Tanzania. Uno de los mayores conglomerados de vida silvestre sobre la tierra. Hogar de unos 300 guepardos. Es este uno de sus últimos santuarios. Hacia el final de la estación seca, las gacelas Thompson inician su migración en busca de hierba fresca. Los guepardos cuentan con estos pequeños antílopes para su alimentación, pero las gacelas son un banquete móvil. Cientos de miles pronto abandonarán este árido terreno. Las hembras crían solas a sus hijos. Estos cachorros, de ocho semanas de nacidos, acaban de dejar el amparo de su guarida. Durante sus primeros meses a la intemperie, sus vidas dependen de la habilidad de su madre. Mientras las gacelas Thompson rastrean la lluvia, sus primas de mayor tamaño, las gacelas Gran, se alimentan con las plantas más secas. Con tres nuevas bocas para alimentar, una madre está constantemente a la búsqueda de presas. En campo abierto, debe ser especialmente cautelosa. Hasta que puedan correr más velozmente, sus pequeños son en extremo vulnerables. A esta edad, unos cachorros saludables necesitan carne fresca y leche materna. Los guapartos comen rápidamente, bajo miradas inquisitivas. Los buitres son una de las mayores amenazas para los jóvenes cachorros. No porque los ataquen, sino porque pueden revelar a hienas y leones el sitio en el cual pueden encontrar una comida fácil. La cautela prevalece hoy. La madre abandona su presa a los intrusos y se dirige hacia un escondite. En poco tiempo, el delirio alimenticio atrae al más temible de todos los carroñeros. Escondida, la madre puede nuevamente dedicar su atención a los cachorros. Por ahora parece que están seguros. Pero el peligro acecha. La madre abandona su presa a los niños. Los leones matan a más cachorros de guepardo que cualquier otro predador del serengeti. Menos de uno de cada veinte cachorros alcanzará la edad adulta. En una noche, esta madre ha perdido a dos de sus tres cachorros. Solo uno, un macho muy pequeño, logra sobrevivir. Incapaz de presentir el peligro a tiempo para evitarlo, el precio que paga es muy alto. No es la primera vez que esta hembra ha tenido tan mala suerte. Nunca ha logrado criar una familia. Habiendo tal abundancia de presas, ¿por qué los leones matan tantos cachorros de guepardo? Tal vez para eliminar la competencia. Sin compañeros de juego, este pequeño dependerá completamente de su madre. Pero ella tiene graves problemas con la maternidad, y la posibilidad de supervivencia puede ser remota. ¡Gracias! 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 Al final de la estación seca, las últimas manadas de gacelas abandonan el desolado terreno. Muy de cerca la siguen familias de guepardos. Esta madre tiene gemelos de un año, un macho y una hembra. A pesar de la constante amenaza de los predadores, ha logrado año tras año criar cachorros hasta la edad adulta. Si siguen su ejemplo, su futuro parece estar asegurado. Los guepardos no son trepadores naturales, pero nada le impide a esta pareja aventurar. Esta habilidad puede ser una ingeniosa defensa contra las hienas. La inanición mata a muchos jóvenes guepardos. Con el éxodo de las gacelas migratorias, la madre del cachorro solitario tendrá que convertirse en astuta cazadora. Las liebres son importantes presas para los guepardos del Serengeti. Especialmente durante los meses más secos, cuando escasean las gacelas. Es un buen trofeo, pero esta presa no los alimentará por mucho tiempo. En estas polvorientas planicies, las dificultades nunca faltan. Una leona acecha. Una de las dos mil que viven en el Serengeti. De pronto, el solitario cachorro está en grave riesgo. Su madre ha permitido que la leona se acerque peligrosamente. Las expertas madres se mantienen por lo menos a un kilómetro de distancia de los leones. Es demasiado tarde para escapar. Debe tratar de distraer a la leona. Logra distanciar a la intrusa de su cachorro. Afortunadamente, su error no termina hoy en tragedia. En esta tarde sofocante, el aire está cargado con el dulce olor a lluvia. Es una lluvia gratificante. Los gemelos practican lo que su madre les ha enseñado, perfeccionando importantes habilidades de carrera y caza. Habilidades que, por generaciones, han asegurado la primacía de su familia dentro de la jerarquía de los departos. Música Para todos los guepardos del Serengeti, estos aguaceros traen la promesa de mejores tiempos. Las lluvias impulsan una migración masiva de vida silvestre. Un millón y medio de ñus iniciarán su viaje anual hacia las planicias del Serengeti Central, ricas en minerales. Un guepardo macho de alto rango preside este desfile. Su territorio cubre alrededor de 15 kilómetros cuadrados de fértiles pastizales. Frecuentemente, los guepardos macho, forman alianzas con hermanos o extraños para conquistar territorios. Pero este macho está entre los pocos triunfadores, lo suficientemente fuertes para gobernar sobre un territorio propio. Con un peso de casi 45 kilos, es un guepardo grande. Tiene casi 4 años y se aproxima a la flor de la vida. Se va a tener una gran alianza. No se va a tener un buen trabajo. No se va a tener un buen trabajo. No se va a tener un buen trabajo. Un guepardo rara vez ataca a una presa tan grande como un ñu Pero este cazador indiscutiblemente pertenece a una clase diferente Para gobernar sobre el territorio, él solo desalojó a un par de guepardos machos Un festín digno de un rey El macho puede darse el lujo de descansar después de esta abundante comida Con la llegada de las manadas de rumiantes, no habrá escasez de alimento en las próximas semanas Pronto las planicies de largos pastos y los montes quedarán casi desiertos Las condiciones se hacen difíciles para la hembra y sus gemelos La comida escasea Los hipopótamos parecen indiferentes ante el cambio de estaciones Pero el guepardo sabe que ha llegado el momento de partir Con los gemelos a poca distancia, la madre inicia un viaje que emprende todos los años Los guepardos hembra y sus crías son los únicos gatos migratorios del mundo Pueden recorrer 250 kilómetros cuadrados en busca de presas Para prosperar, estos ágiles nómadas requieren grandes terrenos de caza De todos los rincones del refugio, las hembras y sus cachorros convergen en las planicias centrales de pastos cortos Para la mayoría, es un recorrido de más o menos 15 kilómetros En esta época del año, el serengeti es un tapiz pleno de vida silvestre Es la época de alumbramientos Los pastos, ricos en calcio, son de gran ayuda para las madres que amamantan a sus crías A pesar de los riesgos El cachorro solitario y su madre también han llegado a las planicias centrales Tal vez su suerte haya mejorado Los pastos, ricos en calcio, son de gran ayuda para la vida silvestre Los pastos, ricos en calcio, son de gran ayuda para las madres que amamantan a sus crías Son de gran ayuda para las madres que amamantan a sus crías Es un parámetro, son de gran ayuda para la vida silvestre Las gacelas Thompson son precavidas cuando están cerca a los hambrientos guepardos. Su aguda vista y sus rápidos reflejos son su mejor defensa. En estas grandes extensiones la cantidad es una seguridad. Los guepardos tienden a evitar las grandes manadas, buscando lugares en los cuales las gacelas estén más dispersas y menos en guardia contra el ataque. Tratándose de velocidad, los guepardos no tienen igual. Los cervatillos son presa fácil, pero la madre se aventura a un reto mayor. Una presa de este tamaño presenta otro problema. ¿Cómo esconderla de otros voraces predadores? Faltan todavía meses para que el cachorro pueda participar en la cacería, pero hoy quiere ser parte de la acción. El cervatillo tuvo suerte. El cervatillo de plata Lo que es uno de яр楚 de plata Lo que es mejoreno será el riesgo. Salvantado ¡Los bl fifteen hectágen! 4 Has racing Nadie pasará hambre hoy Pero como de costumbre, los guepartos tienen que competir con visitantes indeseados El cachorro ha aprendido algunos trucos de su madre A pesar de los contratiempos anteriores, crece bajo su cuidado Habiendo escapado de la muerte hasta este momento, su probabilidad de llegar a la edad adulta es ahora mayor Para el macho territorial, la lluvia tiene sus inconvenientes Esta ha diluido el olor con que marcó su territorio Ahora debe confirmar la posesión de su tierra Las marcas olfativas son una advertencia para los otros machos que se sienten atraídos por los buenos parajes La profusa cacería y la relativa abundancia de hembras La madre de los gemelos entra al dominio del macho territorial Ella puede percibir, por su olor, que el macho está cerca La curiosidad perdovina mientras los gemelos olfatean los nuevos olores Su presencia no ha pasado inadvertida Pero la madre no puede arriesgarse a un enfrentamiento El macho territorial podría tenerlos cautivos durante varios días sin oportunidad de cazar ni alimentarse El macho se da cuenta que hay hembras entre los invasores Sus llamados son indicios de excitación Ni la madre ni la hembra gemela le corresponden Tienen otras cosas en que pensar A una distancia prudencial la familia descansa Observando el pastizal en busca de cervatillos escondidos Los cervatillos no tienen olor y están bien camuflados en este terreno Los guepardos deben inducirlos a que salgan Es un juego de azar La madre está concentrada en la cacería Pero sus gemelos tienen otras ideas Como todos los adolescentes, estos jóvenes guepardos han comenzado a amar la libertad En un instante, su madre desaparece en el horizonte Esta vez no regresará Los gemelos han llegado a la edad de la independencia Ahora tendrán que valerse por sí mismos Para sobrevivir, los gemelos tendrán que practicar lo que su madre les enseñó Lo demás es instinto Este olor familiar puede significar peligro Han traspasado los límites del territorio del macho dominante Aún sin la guía de su madre, los cachorros saben que deben retirarse Las crías de guepardo tienden a separarse de sus madres en la época húmeda Cuando los cervatillos de gacela son abundantes Sin la ayuda de su madre, la cacería no es tan fácil como solía hacerlo Para una gacela Thompson, un cervatillo es una molestia que atrae atención indeseada Para el gemelo guepardo macho, es un reto Medio guepardo Diferencia Quote Quote ¡Gracias! Música Su madre nunca hubiera perdido esta oportunidad, pero algo diferente lo distrae Un auto sillón parecería ser una presa fácil Los gemelos se encuentran con más de lo que esperaban Es una contrariedad para los jóvenes guepardos Sin embargo, hay mucho tiempo para practicar Y por ahora, se están ayudando mutuamente En otro lugar de la planicie, el cachorro solitario apenas comienza a perfilar las habilidades que necesitará Cuando llegue la edad adulta Con la preparación de su madre Pero aún está algo confundido acerca de quién debe ser el cazador Varios meses después de haberse independizado de su madre Llega el momento en que los gemelos deben separarse A los dos años de edad Enfrentan diferentes retos Las hembras jóvenes generalmente permanecen en el mismo territorio de sus madres Mientras que los machos parten a grandes distancias Este comportamiento instintivo puede ser la forma que tiene la naturaleza para evitar la endogamia Después de más de un año y medio de estar juntos El gemelo macho simplemente se aleja Para posicionarse en la jerarquía de los guepardos Tendrá que convertirse en experto cazador Tendrá que convertirse en experto cazador Este no es un concurso Las cebras son presas difíciles Inicaciones difíciles ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 con el paso del tiempo su fortaleza y valentía demostrarán si tiene la astucia ganadora el éxito de su hermana se medirá por parámetros algo diferentes entre ellos su habilidad para criar el macho territorial la ha descubierto ella no irá a ninguna parte las hembras se aparegan por primera vez a los dos años de edad revolcarse es un indicio de que la hembra puede estar en calor sus movimientos han atraído la atención de algunos intrusos y hienas manchadas que tal vez piensan que pueden compartir una comida fácil que tal vez que tal vez Para los guepardos, el apareo es un asunto enteramente privado. Este ritual ha sido presenciado muy pocas veces, en libertad o en cautiverio. El porqué es aún un misterio. La hembra será receptiva hasta por tres días. Durante este tiempo, el mayo territorial no la perderá de vista, asegurándose de ser el único padre de su proble. Su hermano gemelo también busca compañía, pero de muy diferente índole. Sin un compañero de camada macho, es especialmente vulnerable. Debe tratar de asociarse con otro joven macho. La búsqueda de compañero es un asunto riesgoso. Un encuentro errado con un macho territorial puede resultar fatal. A pesar de una breve escaramuza, el gemelo puede estar de suerte. Se ha encontrado con un macho de similar edad y posición. Si la pareja puede aliarse, sus oportunidades de supervivencia aumentarán enormemente. Los guepardos machos no son gatos solitarios. Como los leones, algunas veces forman nexos, con frecuencia con extraños totales. Y como con cualquier nueva relación, la confianza toma tiempo. Con la llegada de la estación seca, las criaturas de la planicie parten hacia los montes. Pocos animales quedan en la llanura abierta. Ocasionalmente, un gálago hace su aparición. De la familia de las hienas, es un animal nocturno y extremadamente territorial. Los guepardos eventualmente los cazan, pero la madre no está interesada hoy. Sabe además, que no son un riesgo para su cachorro. Da libertad a su cría para enfrentarse a alguien de su propio tamaño. A los seis meses de edad, contra todas las probabilidades, el pequeño macho ha sobrevivido a la etapa más peligrosa de su vida. Ya corre más rápidamente y es más consciente del peligro. Durante seis meses, por lo menos, estará bajo la tutela de su madre. Aún queda mucho por aprender. El gemelo macho y su nuevo compañero ya han establecido una posición en las praderas marginales del Serengeti. La consecución de un territorio generalmente significa pelear con los machos dominantes que lo gobiernan. Trabajando solo, la expectativa de vida de un guepardo macho es escasamente de cuatro años. Este par tiene suerte en haberse encontrado. Para ganar, se requiere trabajo de equipo. No, no. No, 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 no. ¡Gracias! Para los dos jóvenes machos, el ñu es una recompensa duramente ganada. Tal vez el año entrante intenten conquistar el tropeo máximo. Un territorio propio. ¡Gracias! Por el momento, la autoridad del macho número uno permanece sin disputar. Su primacía puede durar por dos o más años. Y en ese tiempo, puede engendrar muchos cachorros. Con seguridad, la próxima generación heredará sus capacidades de campeón. Ya tiene dos nuevos cachorros, nacidos de la hembra gemela. Hoy es su primera salida de la guarida. Ella es madre primeriza, pero teniendo en cuenta su impresionante historia familiar, los cachorros tienen una excelente posibilidad de llegar a la edad adulta. Si los enseña bien, estarán vigilantes ante el peligro y cazarán eficazmente. Con una crianza exitosa, las generaciones futuras heredarán las especiales características de su familia. A pesar del don aire y el poderío tan respetados por los faraones, los quepardos son una raza vulnerable. Su desempeño en los años venideros será asunto de habilidad y suerte. La supervivencia de estos magníficos gatos depende finalmente de los campeones que puedan aprender y mantenerse en la senda ganadora. La supervivencia de estos magníficos gatos. A pesar de los riesgos, el cachorro solitario y su madre también han llegado a las planicias centrales. Tal vez su suerte haya mejorado. La supervivencia de estos magníficos gatos. Las gacelas Thompson son precavidas cuando están cerca a los hambrientos guepardos. Su aguda vista y sus rápidos reflejos son su mejor defensa. En estas grandes extensiones, la cantidad es una seguridad. Los guepardos tienden a evitar las grandes manadas, buscando lugares en los cuales las gacelas estén más dispersas y menos en guardia contra el ataque. Tratándose de velocidad, los guepardos no tienen igual. Los cervatillos son presa fácil, pero la madre se aventura a un reto mayor. Una presa de este tamaño presenta otro problema. ¿Cómo esconderla de otros voraces predadores? Faltan todavía meses para que el cachorro pueda participar en la cacería, pero hoy quiere ser parte de la acción. El cervatillo tuvo suerte. Nadie pasará hambre hoy, pero como de costumbre, los guepardos tienen que competir con visitantes indeseados. El cachorro ha aprendido algunos trucos de su madre. A pesar de los contratiempos anteriores, crece bajo su cuidado. Habiendo escapado de la muerte hasta este momento, su probabilidad de llegar a la edad adulta es ahora mayor. Para el macho territorial, la lluvia tiene sus inconvenientes. Esta ha diluido el olor con que marcó su territorio. Ahora debe confirmar la posesión de su tierra. Las marcas olfativas son una advertencia para los otros machos que se sienten atraídos por los buenos parajes, la profusa cacería y la relativa abundancia de hembras. La madre de los gemelos entra al dominio del macho territorial. Ella puede percibir, por su olor, que el macho está cerca. La curiosidad perdovina mientras los gemelos olfatean los nuevos olores. Su presencia no ha pasado inadvertida. Desde los tiempos de los faraones, los guepardos han causado admiración por su elegancia y valentía para cazar. Son los mamíferos más rápidos sobre la tierra. En una remota época, los guepardos se extendían hasta el suroeste de Asia. Pero actualmente, sus terrenos de caza están restringidos al sur y oriente de África. Y aún aquí, estos exquisitos gatos son vulnerables y su número se reduce constantemente. Pero en el juego de la supervivencia, algunos guepardos parecen tener una manifiesta ventaja sobre los demás. El parque nacional Serengeti en Tanzania, uno de los mayores conglomerados de vida silvestre sobre la tierra. Hogar de unos trescientos guepardos. Es este uno de sus últimos santuarios. Hacia el final de la estación seca, las gacelas Thompson inician su migración en busca de hierba fresca. Los guepardos cuentan con estos pequeños antílopes para su alimentación. Pero las gacelas son un banquete móvil. Cientos de miles pronto abandonarán este árido terreno. Las hembras crían solas a sus hijos. Estos cachorros, de ocho semanas de nacidos, acaban de dejar el amparo de su guarida. Durante sus primeros meses a la intemperie, sus vidas dependen de la habilidad de su madre. Mientras las gacelas Thompson rastrean la lluvia, sus primas de mayor tamaño, las gacelas Gran, se alimentan con las plantas más secas. Con tres nuevas bocas para alimentar, una madre está constantemente a la búsqueda de fresas. Suscríbete al canal. En campo abierto debe ser especialmente cautelosa Hasta que puedan correr más velozmente Sus pequeños son en extremo vulnerables A esta edad unos cachorros saludables necesitan carne fresca y leche materna Los guapardos comen rápidamente bajo miradas inquisitivas Los buitres son una de las mayores amenazas para los jóvenes cachorros No porque los ataquen, sino porque pueden revelar a hienas y leones El sitio en el cual pueden encontrar una comida fácil La cautela prevalece hoy La madre abandona su presa a los intrusos y se dirige hacia un escondite En poco tiempo, el delirio alimenticio atrae al más temible de todos los carroñeros Escondida, la madre puede nuevamente dedicar su atención a los cachorros Por ahora parece que están seguros Pero el peligro acecha No, 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 no Los leones matan a más cachorros de guepardo que cualquier otro predador del serengeti Menos de uno de cada 20 cachorros alcanzará la edad adulta En una noche, esta madre ha perdido a dos de sus tres cachorros Pero la madre no puede arriesgarse a un enfrentamiento El macho territorial podría tenerlos cautivos durante varios días Sin oportunidad de cazar ni alimentarse El macho se da cuenta que hay hembras entre los invasores Sus llamados son indicios de excitación Ni la madre ni la hembra gemela le corresponden Tienen otras cosas en que pensar A una distancia prudencial, la familia descansa Observando el pastizal en busca de cervatillos escondidos Los cervatillos no tienen olor Y están bien camuflados en este terreno Los guepardos deben inducirlos a que salgan Es un juego de azar La madre está concentrada en la cacería Pero sus gemelos tienen otras ideas Como todos los adolescentes Estos jóvenes guepardos han comenzado a amar la libertad En un instante, su madre desaparece en el horizonte Esta vez no regresará Los gemelos han llegado a la edad de la independencia Ahora tendrán que valerse por sí mismos Para sobrevivir, los gemelos tendrán que practicar lo que su madre les enseñó Lo demás es instinto Este olor familiar puede significar peligro Han traspasado los límites del territorio del macho dominante Aún sin la guía de su madre Los cachorros saben que deben retirarse Las crías de guepardo Tienden a separarse de sus madres En la época húmeda Cuando los cervatillos de gacela son abundantes Sin la ayuda de su madre La cacería no es tan fácil como solía hacerlo Para una gacela Thompson Un cervatillo es una molestia que atrae atención indeseada Para el gemelo guepardo macho es un reto La cacería no es tan fácil como solía 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 ¡Gracias! Su madre nunca hubiera perdido esta oportunidad, pero algo diferente lo distrae. Un odo sillón parecería ser una presa fácil. Para todos los que partos del Serengeti, estos aguaceros traen la promesa de mejores tiempos. Las lluvias impulsan una migración masiva de vida silvestre. Un millón y medio de ñus iniciarán su viaje anual hacia las planicias del Serengeti Central, ricas en minerales. Un guepardo macho de alto rango preside este desfile. Su territorio cubre alrededor de 15 kilómetros cuadrados de fértiles pastizales. Frecuentemente, los guepardos macho, forman alianzas con hermanos o extraños para conquistar territorios. Pero este macho está entre los pocos triunfadores, lo suficientemente fuertes para gobernar sobre un territorio propio. Con un peso de casi 45 kilos, es un guepardo grande. Tiene casi 4 años y se aproxima a la flor de la vida. Música Un guepardo rara vez ataca a una presa tan grande como un ñu Pero este cazador indiscutiblemente pertenece a una clase diferente Para gobernar sobre el territorio Él solo desalojó a un par de guepardos machos Un festín digno de un rey El macho puede darse el lujo de descansar después de esta abundante comida Con la llegada de las manadas derrumiantes no habrá escasez de alimento en las próximas semanas Pronto las planicies de largos pastos y los montes quedarán casi desiertos Las condiciones se hacen difíciles para la hembra y sus gemelos La comida escasea Los hipopótamos parecen indiferentes ante el cambio de estaciones Pero el guepardo sabe que ha llegado el momento de partir Con los gemelos a poca distancia La madre inicia un viaje que emprende todos los años Los guepardos hembra y sus crías Son los únicos gatos migratorios del mundo Pueden recorrer 250 kilómetros cuadrados En busca de presas Para prosperar Estos ágiles nómadas requieren grandes terrenos de casa De todos los rincones del refugio Las hembras y sus cachorros convergen en las planicies centrales de pastos cortos Para la mayoría Es un recorrido de más o menos 15 kilómetros En esta época del año El serengeti es un tapiz pleno de vida silvestre Es la época de alumbramientos Los pastos ricos en calcio Son de gran ayuda para las madres que amamantan a sus crías Cachorros Solo uno Un macho muy pequeño Logra sobrevivir Incapaz de presentir el peligro a tiempo para evitarlo El precio que paga es muy alto No es la primera vez que esta hembra ha tenido tan mala suerte Nunca ha logrado criar una familia Habiendo tal abundancia de presas ¿Por qué los leones matan tantos cachorros de guepardo? Tal vez para eliminar la competencia Sin compañeros de juego Este pequeño dependerá completamente de su madre Pero ella tiene graves problemas con la maternidad Y la posibilidad de supervivencia puede ser remota Una vez nada No yo Al final de la estación seca, las últimas manadas de gacelas abandonan el desolado terreno. Muy de cerca la siguen familias de guepardos. Esta madre tiene gemelos de un año, un macho y una hembra. A pesar de la constante amenaza de los predadores, ha logrado año tras año criar cachorros hasta la edad adulta. Si siguen su ejemplo, su futuro parece estar asegurado. Los guepardos no son trepadores naturales. Pero nada le impide a esta pareja aventurar. Esta habilidad puede ser una ingeniosa defensa contra las hienas. La inanición mata a muchos jóvenes guepardos. Con el éxodo de las gacelas emigratorias, la madre del cachorro solitario tendrá que convertirse en astuta cazadora. Las liebres son importantes presas para los guepardos del Serengeti. Especialmente durante los meses más secos, cuando escasean las gacelas. Es un buen trofeo, pero esta presa no los alimentará por mucho tiempo. En estas polvorientas planicias, las dificultades nunca faltan. Una leona acecha. Una de las dos mil que viven en el Serengeti. De pronto, el solitario cachorro está en grave riesgo. Su madre ha permitido que la leona se acerque peligrosamente. Las expertas madres se mantienen por lo menos a un kilómetro de distancia de los leones. Es demasiado tarde para escapar. Debe tratar de distraer a la leona. Logra distanciar a la intrusa de su cachorro. Afortunadamente, su error no termina hoy en tragedia. En esta tarde sofocante, el aire está cargado con el dulce olor a lluvia. Es una lluvia gratificante. Los gemelos practican lo que su madre les ha enseñado, perfeccionando importantes habilidades de carrera y caza. Habilidades que, por generaciones, han asegurado la primacía de su familia dentro de la jerarquía de los guepardos. Habilidades que, por ejemplo, en este caso, Gracias.